Cuando yo muera Como te agradecería Te pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque si muero De una cruda Ya sabrás que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Luego siento Que me abrazas Y me aprietas Como si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando despierto De mis locos pensamientos Empezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar en llanto Porque sé que te amo tanto Y no te puedo olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Luego siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando despierto De mis locos pensamientos Empezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos Empieza a brotar en llanto Porque sé que te amo tanto Y no te puedo olvidar